El parlamentario Nicolás Lorenzo cuestionó el ingreso de retirados policías a cumplir funciones quitando posibilidades a los jóvenes. Sí, en principio tuvimos la visita del señor ministro Larrañaga, conjuntamente con todo su equipo asesor. Y también allí nos hizo saber explicar sobre algunas cosas que hemos ya estudiado en el presupuesto quinquenal que tienen que ver con la contratación de personal en cese o retirados policiales para que vuelvan a integrar la platilla de funcionarios policiales en actividad. Ellos serían ocupar lugares que hoy son ocupados por becarios, becarios que son estudiantes, que el Ministerio de Interior tiene una política de empleo juvenil donde a los becarios se les brindaba esa oportunidad laboral y continuaban estudiando o iban a ser sustituidos por policías retiradas. La gran pregunta fue cuál fue el motivo. Si se hizo alguna evaluación por parte de la extensión de los becarios, la evaluación es positiva. La única respuesta que nos encontramos allí con el señor ministro Larrañaga es que es una decisión política del gobierno, una decisión del presidente de la República, Luis Lacalle, también del ministro del Interior y sus asesores, de que los becarios no participen más y que participan ahora policías retiradas, donde también van a haber incrementos en sus salarios. ¿Qué actividades van a realizar? Van a llevar las actividades de jefatura, o sea, la atención que van a tener, van a estar distribuidos en cada una de las seccionales policiales del Ministerio del Interior y van a atender al público más que nada y, bueno, asesorar lo que tiene que ver con materia de denuncias. Eso es lo que hace hoy un becario. Está capacitado para hacerlo y lo hace un joven estudiante. Hoy le va a hacer, de acuerdo al presupuesto nacional, un policía retirado. Eso es una decisión política. No hay otra respuesta. Y, bueno, después nosotros plantearemos que eso no nos parece conveniente, ya que sería una forma de fomentar el empleo juvenil que los becarios continuaran. Sobre educación, ¿cuáles fueron las principales novedades? El Audelar tiene, que hizo la exposición muy buena, fue el rector Arim. Y nosotros, más que nada, decimos una pregunta del impacto en la región litoral y norte, que es Artigas. Lo que nos llama poderosamente la atención es que el gobierno le da incremento de gastos cero a Audelar, que eso hace peligro a algunas carreras en el interior, que tienen que ver con contador público y medicina en sede de Salto y Paisandú. Y algunas carreras del interior se van a ver repensadas, de acuerdo al presupuesto que se tenga. Nosotros dijimos que vamos a hacer el máximo esfuerzo para que el presupuesto tenga algún incremento, no cero, porque no se va a recortar en la educación, como se hizo en la ANEP también, y ahora se viene a recortar en la UDELAR. Lo que genera es que los estudiantes del interior van a tener posibilidades de estudiar aquí en la zona, y también está peligrando y en estudio a los créditos que se le exigen a lo que es bienestar universitario. Porque el presupuesto de la UDELAR es uno solo, pero allí se ven peligrados. O sea que, en resumen, los estudiantes del interior son los más perjudicados con este presupuesto, los que tienen menos recursos son los más perjudicados. Y volvemos a la vieja historia de los que tienen plata, van a estudiar en Montevideo, y van a poder estudiar y hacer sus carreras.